Muy buenas tardes, buenas tardes mis queridos suscriptores. Como ustedes pueden ver, verdad, acá en esta bonita tarde, tenemos un grupo de los que tocan acá en el Parque Libertad, con una bonita ranchera dedicada para todos los jóvenes, señoras, señoritas, que se encuentran en este bonito parque como lo es el Parque Libertad de acá de San Salvador. Ellos pues están muy contentos, delectándose con una canción como lo es, una ranchera. Ya que el sábado dicen de que se estará abriendo el parque, ya pues los grupos están listos para venir a tocar lo que es el sábado. Como ustedes pueden ver, allá anda un youtubero, yo no sé él cómo se llama, pero él está grabando el grupo, al igual pues yo estoy un poquito retirado, pero acá también estoy grabando la bonita ranchera que ellos están tocando. Espero que les guste este video, le den manita arriba, y pues suscríbanse a mi canal como es el canal de la Diva de Morazán, también suscríbanse al canal de Alecblog, al canal de Carmencita503, y también pues al canal de Blanquita Acción Blower. Un saludo para todos mis suscriptores, se les quiere mucho desde la distancia, pues espero que ellos me apoyen, ¿verdad? Este, yo, como les digo, mi video se va a tratar casi solo de lo que hay aquí en nuestro país, como lo es pues, bañuarios, ríos, quebradas, todo esto es lo que yo voy a estar subiendo en mis contenidos. Bienvenidos, espero les guste, muchas bendiciones para todos los suscriptores, se les quiere mucho desde la distancia, y pues yo le doy las gracias a Dios, porque gracias a Él nosotros estamos alentaditos, ¿verdad? Dios está primero ante todo, y pues espero que les guste este bonito video.